Marcando la huella, Barba Azul Te perdiste mi amor, y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, and you don't know Barba Azul, siempre contigo Pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empieza a soñar a reír Siente y baila y goza, que la vida es una sola Barba Azul, siempre contigo Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Identificarlos, somos Discos Barbazul Distribuidor autorizado Lobo DJ Y arranquen pa, 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 pa Hoy es el momento de recomenzar Estás atrás de elementos hasta de llorar La vida tiene que seguir Y en nuestro destino estás a bien decidir Ay déjame un beso que me dure hasta el lunes Para no morir de celos Para esperar tu regreso Lobo DJ Te presenta el nuevo concepto en formato MP3 Discos Barbazul Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura No sé lo que es ser dura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal Te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te han mirado Que te extrañan mis ganas Que muero de ganas Por volverte a besar Y se fue Se fue El perfume de sus cabellos Se fue El murmullo de sus silencios Discos Barbazul Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito Porque hasta me cuento más de ganas ¿Qué diablo quieres? ¿Qué parte del no no entiendes? Mete con quien te dé la gana Que no vuelvas a hablar Te está escuchando Oh, oh Muño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien Ya lo sabías Si no te casas El día de tu hora Te tengo a tu esposo Con risas Lo más nuevo Lo de moda Y lo mejor Lo encontrarás Con Discos Barbazul No, no puedo seguir así Sufriendo y llorando por tu amor Este amame Amame, amame No me olvidaré jamás Que todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás Volverás Te amo Te amo Te extraño Quiero verte junto a mí Abrazado de las manos Y estar junto a ti Pero me mata la conciencia Al saber que no está aquí Oh baby What do you got You, baby Hey, be 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 This is me Vox Barbazul Loca eres Gotas de lluvia La escuela de semestron Con lágrimas del corazón Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Vamos cantando este coro Con un ritmo diferente Lo más nuevo, lo de moda y lo mejor Solo lo encontrarás con Disco